Oportunidad, desarrollo rural y trabajo integral aseguran detonar el crecimiento y aterrizar beneficios para la Sierra de Zongolica. Aumentar las oportunidades y el desarrollo en la zona centro del Estado son compromisos con los que el diputado electo por el Distrito 18, Tomás López Landero, ha comenzado a trabajar. Lo anterior se reafirmó al dar por concluida la jornada de capacitación a especialistas en desarrollo rural en el municipio de Zongolica, acompañado por la diputada federal Isabel Pérez y delante de un grupo de jóvenes comprometidos con el desarrollo de sus municipios. Tomás López agradeció la asistencia al curso y expresó su satisfacción al saber que la búsqueda por mejorar la calidad de vida de los habitantes y del distrito está basada en el trabajo de equipo y el compromiso de los futuros alcaldes, así como su apoyo como diputado electo, el respaldo de la diputada federal Isabel Pérez desde el Congreso de la Unión y el trabajo de profesionistas que buscan el desarrollo de sus comunidades y municipios. En esta ceremonia, la diputada federal dijo sentirse orgullosa de que sean ciudadanos del distrito quienes se integren en este trabajo, ya que ellos, mejor que nadie, conocen la carencia y necesidades apremiantes de las comunidades. Resaltó su compromiso de trabajar en bien del distrito, uniendo esfuerzos con alcaldes y el futuro diputado Tomás López para aterrizar proyectos que detonan el crecimiento de los 21 municipios que lo conforman. Ante la oportunidad de beneficiar a los habitantes de la Sierra de Zongolica, se entreteje el trabajo de distintos niveles de gobierno y ciudadanos, quienes tienen claro que el desafío de sacar adelante a una de las zonas con mayor pobreza en el país es muy grande, pero están dispuestos a trabajar en beneficio de todos.